Amados hermanos, el Eterno les bendiga. Vamos a continuar con el tema de El Unigénito, Hijo de Elohim. Y vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 30, verso 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Y aquí hace una palabra que tiene que ver bastante con esto, ante tantas mentiras que hay. El verso 5 y 6 siguiente dice, toda palabra de Elohim es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y eso lo estamos mirando hoy, donde se está añadiendo la palabra y aún quitando cuando él dijo en Deuteronomio 4, no lo hagas. Y aún en Apocalipsis, no lo hagas. Juan capítulo 3, mire lo que dice. Aquí, Yeshua le responde a Nicodemo. Le está hablando de que si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Elohim. Entonces, luego él le dice a Nicodemo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no la creen, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, este verso aquí también derrumba muchas religiones de hoy. Y mire que le está hablando un maestro, pero un maestro que no ha nacido del agua y del Espíritu. Por tanto, no puede ver, no puede entender las cosas celestiales porque su orgullo, en vez de humillarse, lo que van a hacer es escuchar este mensaje y de una vez criticar. No, porque aquí dice esto, porque no tienen entendimiento. Y luego dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ayer es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Estas son palabras de Yeshua. Él está hablando aquí de la resurrección. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Elohim, el Padre, no envió a su único Hijo, al que ama. No lo envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que cree y obedece. El que ha entrado en el pacto, la ley en la mente, en el corazón, el que ha tomado su identidad como israelita, el que entiende, el que busca, el que tiene humildad para humillarse delante de la presencia de él y decirle, enséñame y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Y no es que creas en el nombre correcto, este es Jesús o es Yeshua o es Yeshua, en el nombre, en su fama, en lo que él es, en su testimonio. Un nombre, fama, testimonio, lo que él vino a hacer, lo que él hizo y lo que él está haciendo. Si no crees, si no obedeces, ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay muchos que pretenden vivir en luz, pero están en oscuridad. Porque la palabra es la que nos da la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Más, el que practica la verdad. Mucho se predica como verdad, que es una mentira, un desvío. Aquí dice el que practica, el que hace, el que cumple, el que obedece a la verdad. La verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Elohim. De que está siendo edificado por la roca de salvación, la roca firme. Aquí hay bastante para analizar. Ahora, vamos a ver también en el Salmo 2, donde nos habla del reino del ungido de Adonai. Aquí dice que los pueblos, los países, piensan cosas vanas, cosas que no tienen valor espiritual. Y que se levantan, dice que reyes, presidentes, gobiernos, y consultan unidos en contra de la verdad. Ahí viene el espíritu del antimesía. Y dice que el que mora en los cielos, se reirá, se reirá. Dice que su día ya viene, o sea, la ira de Elohim ya está. Ahora, él le dice a ellos, o al mundo realmente, que él ha puesto su rey. Yeshua es el rey. Sobre Sion, su santo monte. Y luego dice el verso 7, yo publicaré el decreto. ¿Saben que todo lo que sale de la boca del Padre es un decreto, una orden? O sí, o sí, y es verdadero. Adonai me ha dicho, mi hijo, eres tú. Yo te engendré hoy. Aquí, engendrar no es crear. O sea, Yeshua no es como nosotros, creados. No, él es engendrado del Padre, puesto en este mundo. Traído aquí, él desciende, toma un cuerpo humano, participando así de la carne. El cuerpo fue destruido, cuerpo humano. Ahora, en el Salmo 40, dice el verso 6 al 8, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto, expiación, no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, el hoy mío, el hoy mío, me ha agradado. Y este mismo verso lo vemos en Hebreos capítulo 10. En el verso 5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, o sea, él desciende y es engendrado por el Espíritu, el Espíritu del Padre, en el vientre de Miriam o María. Y vamos a verlo en Mateo capítulo 1, verso 20. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel de ladón le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Fíjense, del Espíritu Santo es. Y ahora vamos a ir a Salmos 89, donde aquí nos habla de ese pacto de Elohim con David. El nombre de David en hebreo significa el muy amado y hace una referencia a Yeshua. Entonces, él dice aquí, en el verso 2, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad y sé pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Luego dice, en el verso 13, refiriéndose a Yeshua en todo tiempo, Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Yeshua es la diestra de Adonai. Y cuando hace referencia en las profecías de David y David será su rey, está hablando de Yeshua. Entonces dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. El rostro es Yeshua. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Elohim, a la luz de tu rostro. A la luz de Yeshua. Seguimos al Cordero. Él es la luz del mundo. Ok, nosotros somos luz si Yeshua mora en nosotros para ser luz en las tinieblas, que se vienen principalmente. Luego le dice el verso 19, estoy saltando los versos para no leerlo todo y no hacerlo muy largo. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro, el auxilio, la ayuda, sobre uno que es poderoso. Está hablando de Yeshua. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Allí a David mi siervo lo ungí con mi santa unción. Aquí cualquiera piensa que está hablando de David. No, está hablando de Yeshua y lo va a seguir explicando más adelante. Dice, mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. El iniquo, el antimesía, no lo quebrantará porque él pondrá a los enemigos por debajo de sus pies. Dice, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Hay muchos que le aborrecen hoy. Mi verdad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder. Si bien muchos se burlan y muchos se burlaron cuando él fue humilde e hizo ese sacrificio por nosotros y todavía hoy le aborrecen y lo insultan que yo lo veo. Pero el in lo ve también y da tristeza. Hay personas que una vez creyeron, creyeron, pero realmente nunca nacieron de nuevo. Fueron como ese maestro, ¿verdad? Que él está explicando y le dice, tú que eres maestro en Israel, tú no entiendes estas cosas. ¿Cómo te voy a explicar las celestiales si tú ni siquiera las terrenales puedes comprender? Hay mucho pueblo hoy que parece, pero no es porque no han nacido del agua y del espíritu. No entienden estas cosas. Y dice, en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar, sobre las naciones, su mano, y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi padre eres tú, mi Elohim, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Él es el unigénito, el único hijo de Elohim, pero también el primogénito en todo. Y eso lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 1. Bueno, bueno, entre otros versos también, dice en el verso 5. Y de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí está hablando del nuevo pacto. Dice, y nos hizo reyes y cogen, o sea, sacerdotes, ¿para quién? Para Elohim, su padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y podemos seguir leyendo en Apocalipsis bastante, pero mire lo que dice el Apocalipsis 2, verso 18. Escribe el ángel de la congregación de Teatira, el hijo de Elohim, el unigénito. Yo sé que esto al diablo y a los demonios le enciende y le molesta, pero yo tengo que decirlo. El hijo de Elohim, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. En el verso 7 del capítulo 3 dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Verso 14, he aquí el amén, el amén es la verdad, el que cumple, firme, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim. Ahí está el principio, el primero en todo. Y Juan 17, que siempre hay que leerlo esto, nos habla aquí, dice en el verso 1, Yeshua levanta sus ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo, para que también tu hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad, poder, sobre toda carne, él es poderoso, poderoso juez, en hebreo es Elohim, que es traducido en la Biblia como Dios. Tú le has dado potestad, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El que no esté en Yeshua no tiene vida eterna, porque el que da la vida eterna, el que tiene la potestad, es Yeshua. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve, contigo, antes que el mundo existiera. Ahí está. Ahí destruye también muchas teorías, doctrinas. Yo creo en la palabra de Yeshua. Yo creo que él es el hijo unigénito, y que a través de él conocemos al Padre, porque a través de él yo he conocido al Padre. Entonces, puedo dar testimonio que es así. Ahora, sigamos para terminar, Salmo 89, donde él dice, Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, para siempre le conservaré. Mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre. Y su trono, como los días de los cielos. O sea, esto es una palabra grande. La descendencia, que está en la simiente santa en Yeshua, será para siempre. Y el trono, el gobierno, no tendrá fin. Y dice, ahora, si los hijos dejan la ley, y esto ahora lo que le voy a empezar a compartir, es los juicios que vienen, y cómo el pueblo va a llorar por el unigénito. A esos que hoy lo niegan, van a llorar. Y al pueblo que no le ha conocido, va a llorar, porque los juicios se vienen. Entonces, miren lo que dice aquí. Si mis hijos, si sus hijos, la descendencia que él prometió, dejan mi ley, la Torah, dicen, no, la ley fue abolida, ya no más. Entonces, si no anduvieran en mis juicios, si en mi verdad, en mi palabra, en la justicia, si profanaren, como hacen hoy, que quebrantan y rompen y pisan los mandamientos, el Shabbat, sus fiestas, sus estatutos, sus leyes, y no guardar en mis mandamientos. Si hicieran esto, entonces, yo no lo voy a dejar de amar. Yo no voy a dejar de cumplir mi promesa. Yo lo voy a castigar con vara. Esa rebelión, apostasía, desvío, mentira, falta de amor, religiosidad, orgullo, soberbia. Yo lo voy a hacer entrar en los vínculos del pacto. Lo podemos leer en Ezequiel 20. Ahí está. El pueblo quiere ser como las naciones. No va a ser así. Entonces dice, yo lo voy a castigar con vara y con azote sus iniquidades. O sea, la vara y el azote está ahí que viene pronto y la tiene el antimesía en su mano. Es el antimesía que va a dar la vara y va a ser duro, durísimo va a ser, porque llamé y no quisieron responder. Más, no voy a quitar la misericordia prometida porque él es fiel para cumplir. Por eso él es el amén, el fiel y verdadero. No falsearé mi verdad. No, lo que yo hablé lo voy a cumplir. No olvidaré mi pacto. No, es que él cumple el pacto. Nosotros somos los infieles. Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad. Y no mentiré a David. No mentiré al amado. David significa el amado. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Amén. Entonces vamos a dejarlo aquí porque en los próximos temas, que es de lo mismo, del unigénito, vamos a ver las lágrimas que se van a derramar tanto Israel, iglesia, pueblo, raza, lengua y nación, y también los judíos por el unigénito, hijo de Elohim. Porque él lo va a hacer entrar en los vínculos del pacto por misericordia y por su amor. Y porque él es fiel a lo que él prometió. Y le damos gloria por eso. Porque en la ira, él tendrá misericordia de este pueblo apóstata que se ha desviado y que le están negando. Muchos no le niegan de boca. Pero lo niegan con sus acciones, que son malas, sus obras malas. Dice que van a estar a cuenta, que se verán con su pueblo cara a cara. Dice, litiaré con ustedes cara a cara en el desierto de los pueblos. Y le dice al pueblo, prepárate para encontrarte conmigo. Y la casa de Israel será zarandeada entre todas las naciones. Escrito está. Y en Apocalipsis vemos que el anti-mesía quebranta y los rompe a los santos y los persigue. ¿Saben por qué los rompe? Porque es de romper esa vasija para que la haga de nuevo. Pero aquel que no se preparó, aquel que no está en la presencia hoy y que lo está cogiendo como que nada pasa, ese quebrantamiento viene. Esa vara y ese látigo va a venir y lo va a hacer por amor. Gloria al Padre. Si él quiere castigarnos ahora y quebrantarnos, que lo haga ahora. Porque él sabe corregir a sus hijos para que entremos. Pero ¿cuántos hoy están dispuestos a ser corregidos? Se aman el mundo y la vanidad. Y ni siquiera han entrado en el pacto. ¿Saben cuántas doctrinas mentirosas hay? Pero él viene a limpiar. Él viene a corregir. Él se va a sentar para limpiar. Los limpiará como la plata, como el oro. Lo va a fundir en el fuego. Y ahí entonces saldrán nuevecitos y limpios. Amén. Shalom.